Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, que nadie se engañe, si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia. Y también, el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. El orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la fianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Ese recibirá la bendición del Señor y hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Y estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Y subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Y respondió Simón, y dijo, Maestro, hemos estado bregando toda la noche, y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron, y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. En la primera lectura de San Pablo seguimos con la Carta a los Corintios y cada uno de las piezas, cada uno de los capítulos, pues están llenos del Espíritu Santo, como pasa en toda la Sagrada Escritura. Y hoy nos dice que no nos engañemos, porque si alguno se cree sabio, en este mundo que se haga necio para ser sabio, empieza por ahí. Por lo tanto, bájate del pollete, sé humilde, sé sencillo y podrás ser algo sabio. Algo. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. y nos dice que no nos gloriemos delante de los hombres. No, es Dios el que tiene todo, es el dueño de todo el mundo, de todo. Y por eso el Señor nos lo concede, que podamos estar gobernando con Él todas las cosas de este mundo. Después viene esa escena preciosa, que la hemos comentado muchas veces, de la pesca milagrosa. Y es sorprendente la suavidad con que Cristo va guiando a sus amigos hacia la conversión. En este pasaje se nos cuenta cómo logró conquistar a Pedro. Y así lo está haciendo ahora en la pandemia. Lo está haciendo con cada uno de nosotros. Se acerca, nos impulsa, nos corrige, nos anima y nos dice déjate de historias y deja de protestar, ten fe, ten confianza, sigue hacia adelante y ayuda a los demás y no te cierres sobre ti mismo. Bueno, pues así hacía el Señor con los que trataba. El apóstol Pedro, antes de conocer al Señor, pues era Simón el pescador, un hombre recio, acostumbrado a la dura tarea de la pesca. Seguramente era uno de los más importantes del negocio y uno de los más respetados debido a su carácter fuerte. Jesús se acercó a él, se subió a una de las barcas, le pidió que se alejara un poco para poder predicar a la muchedumbre y Pedro estaría allí pendiente de sus cosas. Del pendiente del timón, de los remos, de las redes, quizás sin escuchar las palabras del Señor. Pero luego, Jesús le miró y le dijo que fuera mano adentro a pescar. Y ahí nos vamos a detener en ese mandato, en esa indicación, en esas sugerencias que el Señor nos hace a todos. Simón se extrañó, lo primero. Pero ¿cómo? ¿No sabe este que yo soy un profesional? Si no he pescado nada durante la noche. ¿Cómo voy a hacerlo a pleno día? Pero era un hombre humilde, impetuoso, pero humilde. Y dijo, lo dice el maestro, hagamos caso. Y le dijo, lo haré porque tú me lo pides. Y su fe, decía el Santo Padre, no se vio decepcionada. De hecho, las redes se llenaron de tal cantidad de peces que casi se rompían. Frente a ese evento extraordinario, los pescadores se asombraron. Simón Pedro se arroja a los pies de Jesús, diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Es que ese signo prodigioso le convenció de que Jesús no es solo un maestro formidable, cuya palabra es verdadera y poderosa, sino que es el Señor. El que está gobernando este mundo es el Señor. Y el que nos va llevando a cada uno por nuestro camino es el Señor. Es Cristo, el Hijo de Dios, la manifestación de Dios hecho hombre. Y esa cercana presencia, decía el Papa, despierta en Pedro un fuerte sentido de su propia mezquindad e indignidad. ¿Qué soy yo delante de eso? Si eres sabio y no eres un orgulloso, eres un pecador, como yo y como todos. Jesús esperaba esas palabras, yo creo. Esperaba un poco de humildad por parte de Pedro, el impetuoso. Y era un impetuoso, muy impetuoso. Y fue entonces cuando se obró el milagro y pescaron gran cantidad de peces. Al ver lo sucedido, Pedro se olvidó de la pesca, cayó de rodillas allí delante del Señor, porque el Señor sabía muy bien cómo ganárselo con amabilidad, sin recriminaciones, sin regañarle, aunque cuando era necesario le regañó también. Y luego le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La respuesta de Jesús a Simón Pedro es tranquilizadora y decidida, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Y de nuevo, el pescador de Galilea poniendo su confianza en aquella palabra, porque Pedro era así, confiaba en su Señor, el maestro. No tenía ningún compromiso, era una persona de confianza. Pues deja todo y sigue aquel que se ha convertido en su maestro y Señor. Y así hicieron también Santiago y Juan, compañeros de trabajo de Simón. Esta es la lógica que guía la misión de Jesús y la misión de la Iglesia. Ir a buscar, ir a pescar a los hombres y a las mujeres, no para hacer proselitismo, el proselitismo malo, sí, el conacoso, a veces psicológico y otras veces hasta físico, como algunas veces se ha hecho y se sigue haciendo y está en algunas instituciones todavía y eso tiene que desaparecer, como decía el Santo Padre, o con persecución, perseguir a la gente, deja de acosarles. No, ese no es el fin de la tarea de la Iglesia, es acercarlos al amor de Dios, o sea, para restituir a todos la plena dignidad y la libertad mediante el perdón de los pecados. Y eso es lo esencial del cristianismo, difundir el amor regenerante y gratuito de Dios con una actitud de acogida y de misericordia hacia todos, respetando de una manera delicadísima su libertad. Y cuando acosamos no respetamos, ¿eh? No. Por mucho bien, no, no, es que yo quiero que se apunte, yo quiero que venga conmigo, yo quiero que haga esto, yo quiero que venga aquí a esta institución, yo quiero que se meta aquí. Tiene que ser eso porque lo digo yo, porque es una persona que tiene cualidades. Pero, ¿quién eres tú? ¿Es que eres Dios o quién? Bájate del pollete y deja de hacer lo que no te toca, porque eso no es el verdadero apostolado ni la evangelización. Y lo que tengo que mostrar es con mi testimonio que esa persona se sienta atraído a Jesús, no a mí, ni a la institución, no, a Dios, a Jesucristo. De manera que cada uno pueda encontrar la ternura de Dios y tener plenitud de vida. Esa es la misión de la Iglesia. Para eso yo tengo que fiarme del Señor, que es lo que Pedro hizo. Y los santos lo han explicado durante toda su vida. Yo me acuerdo ahora de unos comentarios que hacía San Antonio de Padua en uno de sus sermones hablando de los santos, de cómo se fiaban de Dios y así es como la Iglesia ha ido creciendo, porque había fe y había testimonio, testimonio de sus vidas. Y la respuesta de Pedro la comenta San Antonio de Padua. Dice, por tu palabra echaré las redes. Eso, eso. Y expone su experiencia, dice el santo, San Antonio. Luego es contando con la gracia celestial y la inspiración sobrenatural como hay que echar las redes de la predicación. No es lo que yo diga. Si no es así, el predicador echa en vano las redes que marcan sus palabras. La fe de los pueblos no se obtiene a través de sermones No os preocupéis, son los bomberos, no parece nada grave. Recemos por esa misión. Repito, la fe de los pueblos no se obtiene a través de sermones muy bien compuestos, sino por la gracia divina. Oh, fructuosa humildad, decía San Antonio, cuando los que en un momento determinado no habían recogido nada se hacían de la palabra de Cristo y recogieron una multitud de peces y hacían examen, como tenemos que hacer nosotros. Y ahora en la pandemia muchas veces. Por tu palabra echaré las redes. Cada vez que la he echado por mi cuenta, explicaba San Antonio, he querido conservar para mí lo que te pertenece y no es tuyo. Soy yo quien ha predicado y no tú mis palabras y no las tuyas. Por eso no he recogido nada. O bien, si he recogido, decía él, con cierto sarcasmo, ¿no? O bien, si he recogido alguna cosa, no es pescado, sino ranas, que solo sirven como charlatanas de mis alabanzas. Sí, para que me den todo el día muchas alabanzas a mí como las ranas. Ra, 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 ra. Todo el día pensando qué bien lo hago, cuánta gente, la iglesia llena. Esta institución tiene cada vez más vocaciones. ¿Pero de qué vas? Ese es el ruido de ranas. San Antonio de Padua. Sigue. Por tu palabra echaré las redes. Extender las redes apoyados en la palabra de Jesucristo es, y hay que hacer examen, no atribuirse nada a sí mismo, sino atribuírselo todo a él. Y es vivir conforme a lo que cada uno predica. Tienes que dar testimonio y no atribuirte nada. Entonces es cuando se recogen gran cantidad de peces. Pues mira, el Evangelio de hoy nos interpela, y nos interpela durante la pandemia, que hay mucho trabajo para que las personas se encuentren con Jesús. ¿Sabemos fiarnos verdaderamente de la palabra del Señor? Por tu palabra echaré las redes. ¿O nos dejamos desanimar por nuestros fracasos? Lo pedimos a la Virgen, que la Virgen María nos ayude a comprender cada vez más que ser discípulos significa poner nuestros pies en las huellas dejadas por el Maestro. Son las huellas de la gracia, de la gracia divina que regenera vida para todos y no las nuestras. y así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!